El fuego en la pantalla de la tele, yo estoy acompañada de una diosa divina que ya la voy a saludar a Claudia, pero antes de hablar con ella y recibirla en desayunos vamos a ver un tape repasando lo que fue su pasaje por el programa. Y el asador que hoy deja su cuchillo y abandona Fuego Sagrado es... Claudia. Bueno, vamos ahora a hablar con Claudia. Contanos, Nadia, cómo se siente, si está feliz, bueno, por su pasaje por Fuego Sagrado. Contanos. Ahora sí la vamos a saludar a ella. ¿Cómo te va, Claudia? Bienvenida a desayuno. Hola, buenos días. Un saludo al piso. Bien, acá estamos. Estábamos repasando recién un compilado con lo que fue tu pasaje por el programa. Contame un poquito esa sensación ahí cuando te dicen que hay que devolver el cuchillo. Bueno, no fue una sensación muy linda, pero bueno, hay que dejarlo, cuando nos toca hay que dejarlo y ver lo positivo, lo que nos llevamos, porque primero fuimos elegidos entre varias personas. Entonces, eso también se valora. Creo que el premio es cuando te llaman por teléfono y te dicen, estás dentro de Fuego Sagrado, guau, ahí ya, eso es lo primero que esperamos. Así que ese es el primer premio. Y después, bueno, si podíamos llegar un poquito más, estaba bueno. Pero bueno, hasta acá fui. Bueno, contame eso, entonces. Hablemos de la previa. ¿Por qué dijiste, voy a anotarme en ese programa, que eso es para mí? Bueno, creo que me lo han dicho ya. Me ven, ya, es el ímpetu de guerrera. Entonces, y bueno, la cocina me encanta, entonces creo que era para mí. O sea, era para mí. Pero bueno, hasta acá estoy, así que disfrutándolo mucho. Todo este pasaje que fue por Fuego Sagrado, divino, hermoso, gran experiencia. Y no sé. ¿Qué experiencia te llevas del programa? Porque vos me dijiste que ya de por sí te gusta la cocina, ya estuve leyendo que hiciste algunos cursos. Pero ¿qué aprendiste que digas, bueno, ahora mejoré tal cosa? Bueno, con el jurado se aprende mucho otras técnicas. Entonces, como lo que me llevó a la eliminación, que fue el salmón a la tabla. ¿Qué faltó ahí? ¿Qué pasó? Nos faltó calor. Pero le faltó calor a mi compañero, porque yo calor tengo, ¿viste? Y mi compañero, no sé, se ve que sentía mucho calor que me sacaba el pescado para allá. O sea, hasta ahora se lo reclamo. Así que bueno, nada. Faltó... Nada, o sea, eso, calor. ¿Y cómo es cocinar bajo presión? Porque no es lo mismo cocinar algo en tu casa, tranquila, que cocinar con la presión del jurado en una competencia. Sí, claro. Pero yo ya estoy acostumbrada igual a trabajar bajo presión, porque en las cocinas trabajamos bajo presión. El gran desafío era la presión, más el jurado y las cámaras. O sea, porque claro, estar ahí en un lugar cerrado con cámaras y decir, bueno, a ver cómo me desenvuelvo, cómo, si tiemblo o no. Pero bien, o sea, bien. ¿Cómo te sentiste en la tele? ¿Te gustó? No, ya te estuve viendo. La tele me encanta, me quiero quedar acá, es más. Es ahora. Sí, ya lo voy diciendo, tele 12, por favor, quiero un programa para mí. Ah, ya de uno un programa propio. Me encanta esta actitud. Vos conmigo. Vos pedí, vos pedí. O sea, hay que pedir, hay que pedir. Y bueno, el que pide, pide, pide. Claro. Pero está, este, nada. Y también quiero mandar unos saludos porque me están... Dale, esa hora. Me están, este... Viendo. Viendo todos mis compañeros de Fuego Sagrado, los que salen esta noche también, el Grupo A. Y nada, estamos todos con WhatsApp ahí, bueno, dale, Clau. Y bueno, nada, entre todos nos alentamos, un gran equipo nosotros y un gran equipo lo que fue todo tele 12, lo que son atrás de cámara. Esos son fabulosos. Almorzar todos juntos. Es espectacular. O sea, y nada, así que yo acá me quiero quedar. Claudia, contame un poco más sobre el grupo que se formó. Porque con cada participante que conversamos destacan eso. Incluso sé que ustedes están en contacto, tienen un grupo ahí de WhatsApp. No solo lo que se ve en el programa, sino que además se siguen hablando afuera también. Sí, antes teníamos solamente el WhatsApp del Grupo B. Ahora estamos todos juntos y nada, sumear y apoyarnos y darle para adelante. Ahora te están viendo, así que podés mandarle saludos. Sí, un besito a todos, compa. Y bueno, y un beso también a todo Colonia Suiza que también me lo pidieron. A mis hijos, a mi abuela, a mi tía, bueno, y un beso a todo, a todo el mundo, a todo aquel que pidió un saludo, serán dados. Y bueno, nada, y mis compañeros que son fieles y felices estamos. Estamos todos felices. ¿Y cómo fue la repercusión en Colonia? Me imagino que estaría también todo el mundo pendiente de tu participación. Sí, al ser la única representante en Colonia, claramente que sí, que el apoyo estaba. Y bueno, y ahí están. En Colonia, somos un poquito medio fríos ahí en Colonia Suiza, ¿no? Nos falta un poquito de más de calor. Por eso, bueno, nada, yo le meto calor ahí y la gente me alienta. Un payasito de Colonia Suiza andando. Bueno, te agradecemos mucho por estos minutos y éxitos en todo lo que venga. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a no olvidarse, por favor, Tele 12, convoquen. Acá, acá, por favor, con todo. Y muchas gracias por todo, de verdad, y gracias a vos y gracias a todos. Y un beso a todo el piso ahí que los miro siempre, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos a esta genia de Claudia y a estar atentos hoy a ver qué sucede en Fuego Sagrado. Muy bien. Divino, Nadia, le mandamos un beso bien grande, ¿eh? Divino. Qué bueno.